15 minutos antes de las 8 de la mañana se registró una explosión en un edificio residencial de la población gobernador Biel al interior de un departamento ubicado por avenida Bulnes. Este reventón desató un fuego en el tercer piso desde el departamento que estalló y provocó la presencia inmediata de compañías de bomberos para acudir a la emergencia. Minutos después a la llegada de bomberos el fuego estaba desatado y se declaró el incendio en fase de desarrollo. La explosión se hizo evidente además del ensordecedor sonido que auditores y testigos dicen haber escuchado hasta Costanera, arrojando uno de los ventanales más de 30 metros hasta el bandejón central de Bulnes y ropajes, peluches, entre otras pertenencias estaban esparcidos alrededor del edificio que se encontraba en llamas. Según se pudo observar y corroborar en el lugar esta explosión se produjo en un departamento del tercer piso habitado por una profesora de inglés del colegio alemán quien a esa hora se encontraba en el establecimiento educacional al igual que su hijo por lo que no habían ocupantes al momento de desatarse el fuego. En el lugar estuvieron trabajando cuatro compañías de bomberos con una dotación de 40 a 50 voluntarios según comentó Pedro Alvarado, comandante del cuerpo de bomberos quien estaba a cargo de la emergencia. Un total de 16 departamentos el cual se vio afectado en el tercer piso ya producto aparentemente de una explosión de gas, batería de investigación, el cual se vio afectado por fuego, tercer piso y como así también se propagó al cuarto piso del lado oriente. Hay cuatro compañías trabajando en el lugar, una dotación más o menos de 50 o 60 bomberos. Durante el día se harán las investigaciones correspondientes respecto a esta situación que ocurrió acá. Puedo señalar que en este momento no hay personas lesionadas, ya sean habitantes del edificio, ya se hicieron las revisiones pertenentes para que no hayan personas lesionadas o al interior de ellos. Tampoco hay personal de bomberos lesionados, así que en eso la materia se sigue trabajando. Comandante, recuerdo los peritajes que hiciste el asiento, usted dice que el producto podría haber sido una explosión. Aparentemente sí, ya que la destrucción del edificio en general es de consideración por la deformación de los ventanales, de las puertas y bueno, el interior del edificio en sí también hay daño de consideración. Pero nuestro, en este momento por tema de quemaduras leves, fue revisado por el personal paramédico del cuerpo bombero como así también el personal del santo. ¿La afectación es total del edificio? Estamos hablando de un 80% de destrucción. ¿Ya? Muchas gracias, comandante. ¿Cuántos departamentos fueron los afectados por los...? Son 16 departamentos del edificio en general y los que se vieron afectados fueron 8. Ya, ya se vio por el fuego como por la misma explosión de lo que ocurrió acá. Personal del cuerpo paramédico de bomberos atendió un voluntario que presentó quemaduras leves en uno de sus brazos, teniendo que ser trasladado al centro asistencial por ambulancia del servicio de atención médica de urgencias, quienes acudieron hasta el lugar de manera preventiva para prestar ayuda a afectados por esta emergencia. En el lugar estaba presente también la administradora del edificio, María Martínez, quien comentó algunas palabras al medio. El edificio no tiene seguro, pero el contrato de cada dueño de departamento ya es una cosa muy personal de ellos, ¿no? Puede que algunos lo tengan, puede que otros no, o puede que ninguno, o puede que todo, no se sabe. Hay gente que se levanta temprano por los niños del colegio, de hecho había muchos que habían ido a dejar a sus hijos y los que quedaron sufrieron el impacto, pero en general la gente se levanta temprano, todos trabajan. Con el paso de los minutos fueron concurriendo otras entidades a la emergencia, como carabineros y seguridad ciudadana, cortando el tránsito y verificando que personal bomberil pudiera trabajar con tranquilidad durante sus labores de combate al fuego. Horas más tarde, Fiscalía dispuso que la unidad especializada del laboratorio de criminalística, la BOCAR, de carabineros se hiciera cargo de los peritajes respecto de las causas del incendio. Por tanto, efectivos de esta unidad acudieron para tomar fotografías del recinto y levantar mayores antecedentes. En tanto, la capitán de carabineros, Nancy Peña, quien lleva a la investigación de la BOCAR, señaló al respecto. Antes de que haya sido intencional por parte de alguna persona o de los usuarios de los departamentos, se tiene que revisar el mantenimiento de los equipos que hay en los departamentos afectados y con eso se va a determinar la respuesta. Entre los testimonios de algunos vecinos se encuentra el de una mujer que vive en el primer piso con su madre. Dice haber sentido el fuerte sonido de la explosión que la despertó y la hizo evacuar al percatarse de la gravedad. Posterior, a controlada la emergencia, tuvo que vaciar las cosas de su casa para que no se siguieran deteriorando por el humo o radiación por calor. Otra escena que se pudo ver fue la de un grupo de personas que trabajaba a poca distancia del lugar y acudieron con termos y vasos para repartir café a los vecinos afectados, lo que fue bien recibido por ellos mientras veían sin poder hacer mucho como bomberos trabajaban por impedir el avance del fuego a más sectores.